A ver, hola gente, yo soy Rosetta y os traigo un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo un vídeo que me hacía mucha ilusión traeros y es que consiste en leer un libro al día durante una semana. Por lo que en total voy a leer 7 libros. Obviamente no voy a elegir libros que tengan 300-400 páginas porque no quiero estar una semana solamente leyendo sin hacer nada productivo en mi vida. Entonces he escogido libros que no llegan a las 200 páginas. Creo que solamente uno de ellos llega a las 200, pero bueno. No os voy a decir de golpe qué libros voy a leer para si creo un poco el high. Pero el primer libro que voy a leer es El rojo emblema del valor. De esta colección tengo como 1000 libros, pero porque una amiga tenía toda la colección del País Aventuras y no sabía qué hacer con ellas porque ella no se lo iba a leer. Entonces me dio como 1000 libros de esta colección, entonces tengo 1000 pendientes más. Por lo que al ver que son cortitos y que no creo que me lleven mucho tiempo de leer, pues entonces voy a aprovechar este reto para quitarme al menos este de encima. Este libro narra desde el punto de vista de un joven cómo vive él todo lo que siente en la guerra de secesión. A mí todo el tema de guerra y todo eso siempre me ha llamado mucho la atención y sobre todo si está narra desde el punto de vista de un chaval que está ahí en plena guerra, pues entonces tengo bastantes ganas de leerlo y a ver que se cuenta este libro. Aquí en la sinopsis pone, influyo enormemente en toda la posterior literatura del género. Así que veremos. Las expectativas de ese libro no las tengo muy altas porque, pues no sé, no quiero ir con expectativas altas, pero bueno. Así que nada, en cuanto me lo acabe, pues os cuento que tal. Ya me he terminado el rojo emblema del valor y la verdad es que he tardado menos de lo que yo esperaba. Consiste en que Henry, que es un chaval de 18 años, decide alistarse en la guerra. Obviamente su madre no está de acuerdo con la decisión que ha tomado su hijo, pero igualmente Henry pues decide irse a la guerra y eso es lo que hace. La verdad es que me esperaba que fuera más sanguinaria, que hubiera más escenas desagradables, que por cierto las hay, pero me lo esperaba un poco más fuerte. Entonces quizá por eso me ha fallado un poquito. Se ve pues las conversaciones entre los soldados del miedo a luchar por primera vez, porque un chaval de 18 años, pues no, obviamente no ha luchado en ninguna guerra. Entonces pues se ve el miedo entre los compañeros, las dudas de si van a poder ser capaces de hacer frente a las batallas. Entonces se refleja la duda que tiene Henry de a ver si va a ser capaz de luchar. Pero cuando llega el momento de hacer frente a la batalla contra los enemigos, Henry decide desertar. Se esconde en un bosque y va viendo a todos los soldados heridos, entonces pues obviamente él se siente mal. Uno de los soldados heridos que se encuentra, al verlo, pues siente así un poco pánico y le da una angustia en la cabeza. Entonces cuando vuelve él con sus compañeros, ellos creen que ha sido herido por una bala y él finge al que sí, que ha luchado y que no ha desertado. Entonces aquí empieza un poquito pues la movida, por así decirlo. Igualmente no creo que sea un libro súper adictivo porque no lo es. Tampoco pasa nada súper interesante si él desierta y se va encontrando a soldados heridos y le pegan por accidente y él finge que ha luchado cuando no. Pero igualmente no lo considero que sea súper adictivo, ni sorprendente, ni pase nada que digas, oh Dios mío. De todas maneras es un libro que no llega, bueno, casi 200 páginas, entretenido y sin más. Yo le doy unas 3 estrellas, pero no ha sido la mejor lectura ni mucho menos. Así que dejando esta historia de lado, mañana voy a empezar el truco de los espejos de Agatha Christie. En el vídeo de estar leyendo leí uno de la autora, entonces como que me han entrado ganas de seguir leyéndola. Así que como tenía este libro y es cortito, pues entonces digo, mira, me lo leo porque me apetece. Así de misterio de asesinatos y de Agatha Christie. Entonces digo, me lo leeré y ya está. Así que, vale, hoy es miércoles y es que ayer se me hizo completamente imposible grabar. Entonces, pues os voy a decir ahora mi opinión sobre el truco de los espejos y luego os cuento qué lectura me toca hoy. El truco de los espejos de Agatha Christie, yo pensaba que era de Hércules Poirot, pero Agatha Christie tiene otro personaje que es Miss Marple. Yo nunca había leído nada de Miss Marple y tampoco sabía nada de ella ni de cómo actuaba. Entonces este libro, al tratarse de ella, pues me ha chocado un poquito porque yo quería leer algo de Hércules Poirot, pero bueno. Consiste en que dos amigas de la infancia de Miss Marple contactan con ella y una de ellas le dice, pues que está preocupada por su hermana porque está actuando de formas raras, piensa que algo le pasa. Entonces Miss Marple es invitada a la mansión o casa arlica de la época de estas dos amigas para ver qué pasa. En una cena en la que hay todos los familiares y todos los invitados ocurre un asesinato, entonces el asesino es uno de los que están en esa casa y no se sabe quién es, obviamente. A mí lo que me gusta de este tipo de libros es que el crimen ocurra rápido. O sea, en el segundo capítulo o en el tercer capítulo como mucho. Entonces con este libro lo que me ha pasado es que al principio se me ha hecho muy lento porque el asesinato ocurre. No sé, yo creo que iba por la página 60 y aún no había pasado nada. Simplemente te he explicado la relación que había entre todos los personajes y ya está. Entonces se me hizo un poquito lento y me daba la sensación de que no estaba leyendo algo de Agatha Christie. Pero sí que es verdad que en el momento en el que ocurre el asesinato y toda la movida, pues sí que empiezo a mejorar. Lo que yo creía es que mi Smart Bell pues era como Poirot, Detective, no sé qué, no sé cuántos y quizá estar bastante metida en la investigación. Pero al contrario, o sea, no sé si es porque este libro ha participado poco y en los otros más o qué. Pero en este libro en concreto lo he visto que no han... sí ha ayudado a resolver la investigación y a resolver el crimen y todo eso, pero no he visto que haya actuado de forma muy activa. Entonces se me ha quedado un poquito corto. De todas maneras, ya os digo, al principio muy lento pero luego la historia ha mejorado muchísimo. Y en general me ha gustado mucho. Y el siguiente libro que me toca leer hoy es Nick y el glimum de Philip Kadic. Que el autor es el mismo que Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es un libro que no he leído pero que sí que quiero leer. Pero este libro consiste en que la tierra está súper poblada y escasean los alimentos. A consecuencia está prohibido y es ilegal tener animales en casa, como gatos, perros, ovejas... Todo animal es ilegal. En el caso de que te pillen, pues los antianimales cogen tu animal y se lo llevan y no se sabe dónde quedan con ellos. Entonces Nick, que es el protagonista, tiene un gato que se llama Eras. Y claro, pillan que tiene un gato. Y entonces su familia y él deciden irse al planeta del labrador, donde ellos creen que van a vivir pues libres, con paz y todo eso. Pero parece ser que en el momento en el que llegan a este planeta ven que están en guerra. Entonces pues no es lo que pensaban y pasan cosas. Así que tiene pinta de molar mucho y a ver qué tal. Vale, ya me he leído este libro. La verdad es que me lo he leído súper rápido. O sea, en una hora y poco me lo he terminado. Digo, qué rápido. Pues ya os he comentado antes de que esta familia se traslada a otro país, no, a otro planeta que está en plena guerra. Entonces claro, es de entender que esta familia será quien salve a este planeta de la guerra y del malo que es el Glimmun. ¿Qué pasa? Todo ha ido muy rápido porque claro, al tratarse de un libro tan cortito y juvenil, pues no podía ser súper desarrollado. Pero igualmente, pese a que sea rápido, me ha gustado. Y eso me ha sorprendido porque a mí que las cosas ocurran muy rápido no me gustan. Pero igualmente me gusta bastante. Me gusta mucho más de lo que yo creía. Así que, perfecto. Me ha recordado sobre todo al bestiario de Axlín y en este mundo. Porque hay diferentes monstruos a los que se les puede matar de diferentes maneras. Y hay como un bestiario que indica pues cómo matar a cada uno. Entonces, como, no sé, pues obviamente me ha recordado a ellos y eso también me ha gustado. El caso es que es un libro súper entretenido, súper fácil de leer, muy rápido. Me ha gustado mucho, así que lo recomiendo mucho. También, pues ahora me han dado más de leer el otro del autor que ya dije. Así que bueno, me ha gustado mucho. Me ha sorprendido, ¿sí? Y ahora el libro que me leeré mañana. Ahora los que vienen son bastantes más cortitos. Bueno, este también era muy cortito, pero bueno. El caso es que mañana me leeré La máquina del tiempo. Que de este autor ya me leí El hombre invisible y no me gustó nada. O sea, fue un coñazo de libro. Entonces, me han dicho que este es bastante mejor. Así que bueno. Tengo ganas de leerlo, pero igualmente voy un poco de miedo. Porque como no me gustó nada el otro. Pues entonces con este voy como... A ver qué nos encontramos. Pero bueno, igualmente os contaré cuando me lo acabe. Como estamos en Navidad, pues me voy a poner esta cosa. Porque esto lo estoy grabando el 25 de diciembre. Así que, pues toca ponerse esto. Igual se oye mucho, ¿no? Pues bueno, no pasa nada. El caso es que ya me termine La máquina del tiempo. Y pues... Opino lo mismo que con El hombre invisible. Un coñazo. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que yo tenía la esperanza en plan... Va, que seguro que me gusta. Porque yo qué sé. Digo, bueno, El hombre invisible igual pues no me gustó por lo que sé. Y digo, venga, vale, voy a dar otra oportunidad del escritor. Y nada. Ha fallado. No me ha gustado. No me ha gustado. Me aburre. No sé si es porque el escritor... Como que yo ya iba con la idea de que si no me gustó antes ahora tampoco me iba a gustar. Yo creo que puede ser por eso, por lo que sea, pero la historia en sí no me ha gustado. La he visto súper escasa de todo. Nada emocionante, nada intrigante. Y a mí el tema de viajar en el tiempo y todas esas cosas siempre me llama la atención y me gusta mucho. Pero en este caso, no. A mí me han dicho que La guerra de los mundos es más interesante y más guay que estos dos libros. Entonces le voy a dar una tercera oportunidad al autor con ese. Si no, mira, yo ya paso. ¿Por qué no? Obviamente todo el mundo sabe de qué va la máquina del tiempo, de viajar en el tiempo. Y el chico que viaja en el tiempo pues viaja al año 800.500, ¿vale? Muy lejos. Y veo un futuro pues que no es el futuro así de... A tope, que es un futuro un poco mierda. Es que no me ha gustado, no me voy a enrollar porque no me ha gustado y ya está. Esa es la reseña. No me ha gustado. No os lo recomiendo y al escritor tampoco. Voy a probar con el de La guerra de los mundos ya el año que viene, si eso. Pero por ahora, no. Y ya que estamos en Navidad pues voy a escoger un libro navideño, pero no es ni Cuentos de Navidad del Charles Dickens, ni Navidades trágicas de Agatha Christie como todo el mundo está leyendo ahora. Es Ya está listo que todos lo saben de Navidad de Alfred López. Que aparte, ya lo he empezado, llevo 30 páginas. Que aparte viene dedicado porque yo este escritor, pues a ver, lo conozco desde hace ya bastantes años. Y es un amor de hombre, de verdad. Un amor. Yo lo conocí por el libro Ya está listo que todos lo saben de sexo, que también lo tengo, que me encantó. O sea, es un libro que me flipó. Y el escritor contactó conmigo para enviarme este libro. Así que me lo envió y aquí está. Y básicamente este escritor, Alfred López, tiene varios libros de curiosidades. O escribe todo de curiosidades. Tiene de curiosidades, de sexo, de Navidad, de historia y de un poco en general. Así que si eres el típico que le gusta así conocer un poco de todo, las curiosidades y esas cosas, Alfred López lo recomiendo mucho. Y yo sé que este libro me va a gustar porque a mí las curiosidades me encantan de Navidad también y Alfred López también. Así que la mezcla pues, cremita. Así que bueno, ya os contaré. Por ahora me está gustando. Hay cosas que dices, vaya tela. Y no sé, mola mucho. Ya os contaré. Vale, ya me lo he terminado y tampoco me voy a enrollar mucho con este libro. Porque al tratarse de curiosidades tampoco tiene una novela, ningún argumento que seguir. Entonces tampoco puedo explicar de lo que va este libro ni nada. Básicamente sí que podéis ver... No, no se puede ver una mierda. Tiene un montón de posits porque cada curiosidad me parecía mucho más interesante que la otra. Sobre todo, por ejemplo... Pone, por ejemplo, ¿eh? Celebrando el día de Navidad en Perú a puñetazo limpio. Y es como, ¿qué dices? ¿Sabes? Lo que mola de este libro es que te enseña diferentes culturas, todo relacionado con Navidad, de alrededor de todo el mundo. Entonces vas viendo pues cómo celebran el día de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes... Y de todo en todas las partes del mundo. Y eso me ha parecido súper interesante porque es muy diferente a como lo hacemos aquí en España. Y no sé, me ha parecido muy guay e interesante conocer todas estas costumbres. Y nada, básicamente es un libro que me ha gustado mucho. Que Alfred López siempre me gusta y siempre viene bien. Si quieres leer algo así ligerito interesante... Y pues ya está. Y el libro que me tocaba hoy, pero que ya me lo he terminado, es... La llamada de los salvajes de Jack London, que este escritor también es el autor de Colmillo Blanco. Que tiene 1500 películas que no me he visto ninguna hasta que me era el libro. Básicamente este libro consiste en que Buck, Buck, el perro, pues es un perro que vive así rico. Sería, en persona sería el típico pijo que no hace nada y que se lo tiene todo perfecto. Pues entonces a este perro lo secuestran y lo obligan a tirar de un trineo. ¿Qué pasa durante el desarrollo del secuestro? Pues lo torturan, lo pegan para amaestrarlo, por así decirlo. Y obviamente Buck, le llamamos Buck. Buck es un perro que no solía atacar ni nada, porque obviamente si no le pegaban tampoco sabía cómo defenderse. Y vemos como poco a poco tiene que aprender a defenderse y a atacar y a ponerse salvaje para poder sobrevivir con todo lo que le está ocurriendo. Pensaba que iba a ser un poco más dura. A ver, es dura porque hay cosas que dices, pobres perros. Pero igualmente no me ha parecido tan dura como yo esperaba. Está bien entrada en el año 1897 más o menos y pues Buck vivía en el sur, pero al secuestrarlo, pues obviamente si hay que aprender a tirar trineos, pues se van al norte llenos de nieves. Es decir, un clima al que el perro no está acostumbrado para nada. Y básicamente se ve la evolución que tiene Buck a lo largo de toda la historia, que es cortita. Entonces ocurre bastante rápido porque yo esperaba que el secuestro tuviera más desarrollo. Pero es que en las tres primeras páginas ya te ha contado cómo vive el perro, cómo lo secuestran y cómo llega al sitio. Entonces es como, hostia, qué rápido ocurre. Pero de todas maneras me ha gustado mucho cómo te ha contado todo lo que le ha ido ocurriendo al perro, a los amos, a los que va conociendo. Y no sé, me ha parecido un libro súper guay, súper entretenido, duro. Sí, ahí se sabe que es duro, pero me ha encantado. De verdad, cinco estrellas no, porque es que el capítulo final lo he visto ahí de relleno. O sea, no tenía nada de sentido el final. Yo lo leí y digo, bueno, a ver qué se cuenta, porque claro, yo cuando pensaba que había terminado el libro, digo, vale, final perfecto. Y luego me pone, capítulo final, lo leo. Si no llega a estar, me queda igual. De verdad, o sea, el capítulo final no tiene ningún sentido. Pero sin contar con eso, pues es una historia que me ha gustado mucho, que la recomiendo y que tengo muchas ganas de leer, Colmillo Blanco. Y ahora el siguiente libro que me toca leer mañana es En un lugar de Atocha, de Santiago de García Cleirac, que es el 11M vivido por un niño. Este libro tiene 1500 años, ¿vale? O sea, yo lo tengo de cuando era pequeña. Y que no sé si me lo llega a leer, recuerdo que creo que lo empecé, pero es que no me acuerdo, ¿vale? Ya está, parece ser, ni me acordaba yo que estaba así dedicado. Es un libro cortito, que además, mira, que tiene dibujitos, ¿sabes? La letra es enorme. Entonces yo creo que es un libro que se puede leer en nada. Sí que tiene pinta de que va a ser un poquito cruel, porque obviamente el 11M vivido por un niño, pues no va a ser del todo agradable. Pero bueno, tengo bastantes ganas de leerlo, porque lo tengo, pues ya te digo, igual desde el 2008 en mi estantería y no me suena haberlo leído. Así que bueno, a ver qué tal. Vale, ya me terminé este libro y la verdad es que me lo terminé súper rápido en un viaje de guía de un bus. Me lo terminé, se leía, os digo, súper rápido. La lectura es súper amena, aparte de que la letra es bastante grande y aparte tiene estos dibujitos. Así que es una lectura que me ha parecido súper interesante, súper necesaria, porque Santiago García Clarac lo que ha hecho es dar voz a esos niños que por desgracia vivieron el 11M. Entonces desde el punto de vista de Quique, que es el niño protagonista que vive el 11M, vemos pues cómo va transcurriendo todo. Desde que sale de casa con su madre, hablando incluso del futuro, de poder ver a su padre, de ideas futuras que tenían planeadas, hasta todo lo que ocurrió en dicho tren. También lo que me ha gustado es que vemos como Quique, en el momento en el que llega al metro, pues va viendo diferentes detalles que igual un adulto no es capaz de ver o de observar. Por ejemplo, Quique ve como un hombre entra y sale del metro sin sentido y también de golpe como deja una mochila en un asiento. Y eso es lo que Quique se da cuenta, pero no dice porque a él le parece en plan, bueno, pues no pasa nada, alguna razón tendrá. Entonces vemos cómo ocurre todo. También en el metro, Quique se encuentra con un amigo suyo y ese amigo suyo es como súper lanzado, le encanta hacer planes, le encanta pues eso, idear cosas, se lanza, vale, es un chaval valiente. Entonces Quique dice, vale, yo también quiero ser así en un futuro no sé qué, no sé cuántos. Entonces pues vamos viendo cómo Quique va planeando todo su futuro, planeando, ¿vale? Como tal, quiero hacer esto, quiero hacer no sé qué, pues como ideas futuras que él quiere hacer. Sus padres están separados, entonces Quique dice, va, quiero que lo arregle no sé qué, a ver si en unos días, en un futuro. Entonces pues eso, es pues bastante chocante todo lo que ocurre después porque no es ninguna sorpresa. Y no sé, me ha parecido bastante interesante verlo desde el punto de vista de un niño pequeño que no sé cuántos años tiene, 11, 8, no lo sé exactamente cuántos años tiene, pero es pequeño. Me impactó mucho, ¿vale? Esta historia, no sé. Obviamente la situación es impactante y no es agradable de leer y no sé, en verdad es un libro que recomiendo. Está narrado pues eso, desde el punto de vista de un niño, por lo que también he recomendado para leerlo los niños porque es a partir de 9 años. Entonces pues eso, lo recomiendo para los niños, para que lo lean. No sé, es duro, de verdad, es duro. Pero bueno, que en general me gustó muchísimo, que de verdad me gustó muchísimo, me caló mucho. Ya está aquí el vídeo de hoy. Siete libros leídos, ya está. Siete libros menos pendientes que me he leído. Hay algunos que me han encantado, otros que no me han gustado, pero bueno, un papurrí de cosas que me, pues eso, que mola. En general me ha gustado mucho hacer este reto porque no sé, me parece muy dinámico, muy divertido de hacer. Pues eso, leyendo, básicamente. Si no tienes nada que hacer, pues oye, perfecto. Así que nada, espero que os haya gustado. Si queréis que haga vídeos de este tipo, también decírmelo. Os recuerdo que lo vi en el canal de Débora Libros, que abajo os dejaré el link de su canal, que me gusta mucho. Así que nada, espero que os haya gustado. Os recuerdo que abajo tenéis el link de compra y las reseñas en el caso de que os haya publicado de todos los libros que aparecen. También os dejo las redes sociales y os recuerdo que hay un sorteo en mi Instagram de Reina Roja. Así que si queréis participar, abajo os dejo su link para acceder al sorteo y ahí tenéis toda la información. Es muy sencillo de participar y ya está. Así que nada, hasta luego. ¡Gracias!